Como yo, eres de los que creen que la belleza empieza desde adentro y te interesa cuidarte desde ahora para no sufrir las consecuencias después. Entonces, para ti, es este producto que uso y recomiendo, porque lo uso desde hace muchísimos años, y entre más lo uso, mejor es beneficio al encuentro. Se llama More Life. Miren, tan simple. ¿Están dispuestos a invertir poquitito más de 17 pesos diarios por su salud y su vida? ¿Su belleza también les interesa? Entonces, llamen para que les den más información acerca de More Life. Los teléfonos son 5518-7539 o 5526-1518. Pueden ir directamente a Plaza Comercial Tacuba, Tacuba número 46, local C11, en el centro. Es cierto, el regreso a clases ya empezó, pero nuestra salud y nuestra belleza no debe de descuidar, señores. Así que, More Life, ahí está. Más vida, más salud y más belleza. More Life. Mi secreto se los comparto. Más vida, más salud y más salud y más salud y más salud y más salud. Entonces, yo tenía que ir a recoger dinero al negocio. Cada ocho días tenía que ir. Entonces, siempre que iba, siempre me empezaba a decir cosas, me empezaba a tratar bien. O sea, me regalaba cosas. ¿Y eso qué? ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno de ocho y uno de cinco. Ocho años y cinco años. Sí. ¿Y no pensás en tus hijos? En ese momento, pues no. No. ¿Y en tu marido? Es que mi marido, pues, siempre está afuera, nunca está conmigo. ¿Ah, sí? Nunca está conmigo. Seguramente no anda paseando, no trabajando, ¿no? Pues sí. ¿Tú trabajas? Vendo cosas y hago en mi casa. ¿Quién te mantiene? Pues él. Ajá. ¿Y eso no te merece cuando menos respeto? Bueno, no. ¿Para qué te pregunto? No creo que conozca la palabra. José Luis, ¿me estás escuchando? ¿Qué quieres hacer aquí hacerte la mártir? ¿José Luis, me escucha? No, 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 no. Sí, claro que yo te escucho, Rocio. Le pido una disculpa antes que nada, al igual que le pido una disculpa a Luis y a Blanca, que están aquí enterándose de la situación, pero, José Luis, yo creo que esto no puede pasar más tiempo para que te enteres. ¿Te puedes sentar, por favor, Luis? Estoy hablando con tu tío. Estamos en Cosas de la Vida. Está aquí Cintia, tu esposa, reconociendo que ha tenido una relación íntima con tu cuñado Salvador. Mira, Rocio, en este momento yo, usted bastante molesto, ¿no? Yo, el día de ayer recibí una llamada de mi hermana, en la cual ella me comunicaba que mi esposa se acuesta con mi cuñado. Créeme que yo jamás lo esperé de ella. Lo que me duele en este momento son mis hijos, ¿no? Pero créeme, Rocio, que yo voy a gritar por mis hijos por sacarlos adelante y que mi cuñado se entere que tanto a él como a ella los voy a dejar en la calle. El negocio está en mi nombre. El negocio está en mi nombre. El negocio, a ver, a ver, a ver, a ver, me interesa, ¿qué negocio, perdón? Sí, es... Vendamos autos, vendamos autos. ¿Está tu nombre? Claro que sí. Bueno, José Luis, por tu vida, tienes que proteger a tu hermana y a tus sobrinos. ¿Te interesa acaso quedarte con tus hijos, la patria potestad de tus hijos? Claro que me interesa, Rocio, claro que me interesa, es lo que yo quiero, nada más. José Luis... Yo no quiero nada con Cintia. José Luis... ...esperé esto de ella. Cuentas con nosotros, no tengo mucho tiempo para seguir esta conversación contigo, pero hasta Los Ángeles, California, te mandamos un abrazo y le vamos a dar seguimiento a esto, te lo prometo. Cuentas con nosotros, nosotros pagamos todos, todos los gastos. Lupita y Livia, Lupita. A ver, Claudia, escúchame, por favor, si bien es cierto, nos han enseñado a hombres y a mujeres que el matrimonio es para toda la vida, pero también la ley nos ha educado que cuando en la pareja, dentro del matrimonio, alguien, cualquiera de los dos, el hombre o la mujer, atenta contra nuestra dignidad y en su caso usted ha sido repudiada sexualmente, usted ha sido discriminada, ha sido maltratada. Eso es un delito, Salvador, por si no lo sabes, y se paga con cárcel. Va a estar muy difícil que disfrutes de esos bienes porque además, aparte de la cárcel, tienes que pagarle una indemnización por el daño moral. Así es que olvídate ya de tus aventuras y más vale que le ofrezcas el perdón, porque a usted le aconsejo que ya se divorcie y denuncie. Basta ya. Ahora, Lupita, obviamente los niños, los jóvenes tienen derecho a que el padre siga viendo por ellos mientras estudien, ¿correcto? El refío hasta los 25 años que obtengan título y cédula. Perfecto. Tienen derecho a los alimentos. Gracias, Lupita. Livia. Claudia, tú puedes salir adelante. Toda la energía que has tenido para soportar el sufrimiento, mejor utiliza a tu favor para tomar un tratamiento psicológico y salir adelante. La actitud que tienes que salir es de mujer que va a ser el pilar de la familia. Y tú puedes tomar eso con orgullo, como saber que tú eres la digna mujer que va a salvar a su familia y que va a salir adelante. Atrévete a dar ese paso y no sigas sufriendo porque eso no te va a ir a ningún lado. Y a los hijos los invitamos a terapia de familia para soportar esta crisis. Gracias a todos por haber venido. Por supuesto que cuentan con nosotros. No se ha acabado el mundo, aunque tu mamá piense lo contrario. Yo creo que ustedes son suficientemente coherentes e inteligentes y lo que sí les pido, apóyenla, por favor. Gracias, Rocío. Y bueno, señoras y señores, solamente me quedó tiempo para despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que todo en esta vida tiene solución, inclusive estas cosas de la vida. Todos son parte de nuestro vivir y de la evolución que tenemos que tener como seres humanos. Si Dios usted lo permite, mañana nos vemos aquí en Punto de las Siete. Y mientras tanto, señores, que Dios los bendiga. Feliz... ¡Gracias! ¡Gracias!